No sabemos nada de padres y pues tenemos ese punto común yo creo que en vez de castigar a los verdaderos responsables por omisión o acción, pues están premiando compuestos políticos y apareciendo en la escena política del país. Bueno mira, siendo románticos, claro que todos los casos están ahorita sin justicia en el país, esperamos que el próximo presidente o presidenta, en su caso, este, no empurra en retroceder los casos, sino que los continúan y les den agilidad. En el caso de la guardería ABC ahora sí fue por unos 5.3 años y no tenemos a nadie en la cárcel aún. Cosas de total impunidad y por supuesto que son todos los futuros, el futuro presidente o la futura presidenta, que no se olvide que de nosotros no la murieron cuarentena venida y que más de 70 están lesionados de gravedad y que tiene que voltear a su senora. Bueno mira, yo tengo un punto de vista muy personal en esta cuestión. Ella dice que es mujer, que es mamá, que es diferente, pero a mí me queda la duda teniendo a uno de los principales responsables señalados por la Suprema Fuerte de Justicia en el proyecto del ministro de la Comunidad y que se trata del ministro de Comunidad y que se trata del equipo de trabajo de una futura posible presenta, este, deja mucho que decir. La falta de amor en la familia En mi es la única Ya no está cogida Físicamente Pero Pero mira lo que está haciendo Esperamos que realmente haya justicia Que esto vuelva a suceder Bueno fue prácticamente por Por redes sociales Envió una invitación Y algunos padres enviaron la invitación A este movimiento que acaba de surgir Es muy importante Lo que están haciendo Yo soy 132 Inmediatamente tuvimos acercamiento Y tuvimos el apoyo de ellos De hecho aquí están muchos De los integrantes de este movimiento Y prácticamente fue por redes sociales Como Twitter, Facebook Porque GTMX por supuesto que ahí está presente Nos está echando la mano desde hace un día, tres años Los colombianos de comunicación Básicamente es así Bueno Buscamos que pues una vez más Que se escuchen las exigencias Que tenemos Los que perdimos Y los que lesionaron a algún hijo En la guardería ABC Y sobre todo pues Seguir creando conciencia Y que esto no ha parado Que seguimos aquí Pues que nos apoyen La sociedad en general En Hermosillo Aquí El día 5 A las 4.45 De la tarde 2.45 horas Local de Hermosillo Se va a llevar Van a arrojar globos Y va a haber réplica de campanas A las 4.45 Fue cuando oficialmente Inició el incendio En la guardería Y ese es el simbolismo Va a haber réplicas Espejo En todo el país Ya tenemos Informes de que Guadalajara Puebla Monterrey En casi todas las ciudades Se va a llevar a cabo El mismo evento En Hermosillo Sonora Mañana Va a haber una vigilia En la guardería ABC Va a ser la primera vez Que vamos a estar ahí Todos los padres y madres El 5 Pues va a haber la marcha A las 6 de la tarde De la guardería ABC A la plaza Emiliano Y el subendía Combinando con un evento En honor a nuestros hijos Gracias Gracias Ahora ¿Qué hay del premio Que le van a encontrar A las 6 de la tarde De la guardería ABC Por el premio De las 4.45 ¿Qué haces Gracias ¿Qué haces De la guardería A las 6 de la tarde La semana pasada José Francisco Y Patrizio Duarte Entregaron un documento Que está firmado Por todos los padres De la guardería ABC Este Exigiéndole Al alto comisionado A las Naciones Unidas Que revoque el derecho Que le ha otorgado Al señor Calderón Es un premio A estanzas infantiles Pues la verdad Este En lo personal Y puedo decir Que habla por todos los padres Es totalmente Es totalmente indignante Que lleva Madres a 6.000 muertos Y que tiene En la conciencia 49 muertos En Hermosillo Sonora Bebes En una estanza infantil Que le otorgue Este tipo de reconocimiento Se está pensando Estamos haciendo Un documento También Para Para Exigirle al Calderón Que rechace Si le queda un poquito De orgullo Y dignidad Que rechace Este reconocimiento Que reconozca Que no es digno ¿Cuándo se ha programado? Estamos 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 todavía en eso Tiene que ser pronto Tiene que ser muy pronto Quizá la próxima semana Y los padres Quieren ir a manifestarse A la universidad En Nueva York Así es Si en dado caso De que no haya respuesta Se está Se está considerando Que vaya Una reunión De padres No Va a ir ¿De Nueva York? Si, por supuesto Ah, y es un hecho Es un hecho Gracias 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 a ustedes Por estar aquí Acompáñenos Abraham 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 Abraham